¡Cabecitos! ¡Necesito su ayuda! ¡Un Edelman me robó mi zanahoria! ¡Deja tu like y suscríbete para ayudarme a recuperarla! ¡Sí! ¡Qué aburrido estoy el día de hoy! ¡No tenemos nada que hacer, amigo! ¡Estoy muy aburrido hoy! ¡Déjame duermo! ¡Nos vamos a dormir! ¡Ay, ya duermo parado! ¡Acuérdate! ¡Sí! ¡No hay nada que echar hoy! ¡Ya recolectamos todas sus zanahorias y plantamos! ¡Y ya estoy aburrido! ¡Me voy a dormir un rato! ¿Ok? ¡No, no te duermas! ¡Acuérdate que nos dormimos toda la noche! Bueno, está bien. Entonces, ¿qué hacemos, capitán? ¡No lo sé! ¿Qué estará haciendo Nani, Pechuchín? Ya que Nopchi se había ido de viaje, ¿no? A buscar algo para sus pociones. Y Nopchi se fue. Entonces, ¿vamos a ver qué están haciendo ellas? A ver, vamos a verlos desde aquí. ¡Míralos ahí! ¡Están con sus gallinas fastidiosas de Nani! ¡Mira, Pechuchín! ¡Ya tienen una semana con esas gallinas! ¡Ay, mira! ¡Esa es Cleotilde! ¡Mira, ya pero va a tener pollitos! ¡Ya voy a tener más pollitos! ¡Mira, ya es Cleotilde! ¡Él es Pepito! ¡Ella es Juanita! ¡Y aquel es Pochito! ¿Qué te parece, Pechuchín? ¡No, este era Nopchi, Nani! ¡Esta se llama la Pechacha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué nombre cansao le pusiste, Pechachín! ¿Ves? Están siempre ahí con sus gallinas apestosas que no dejan dormir. ¡Sí, aparte tienen garrapatas! ¡Chel, otra vez se me subió una! ¿En serio? ¿Y te picó? ¡Sí, me tuvieron que llevar al doctor porque me dio una enfermedad! ¡Ah! Pues, yo digo que nos deshagamos de ella. Usted es diabólico. Sí, no se te vayan a pegar, Capitán, y luego vas a tener garrapatas y yo no te voy a llevar al veterinario. ¡Es verdad! ¡Voy a ser un conejo garrapatoso! Pero tenemos que entrar. A ver, vamos a hacer un plan, ¿te parece? A ver, ¿qué plan podemos hacer? A ver, ¿cuál es el primer depredador de las gallinas? El primer depredador somos los otros, los humanos, porque comemos pollo restrizado, caldo de pollo... ¡Pero yo hablo de animales! ¡Ah, de animales! ¡Sí! También al comemos pollo echado, este de animales, creo que es el lobo. Los lobos son los que cazan a los pollos, a las ovejas, a las vacas. Siempre me he preguntado qué es ser un lobo. ¿Tú te has querido ser un lobo alguna vez? Yo ya lo he sido, es muy divertido, pero te da mucha hambre, te da muchas ganas de comer gallinas. ¿Y cómo lo hiciste para convertirte en lobo? No lo sé, creo que me mordió un hambre lobo. ¡Ah! ¿Crees que Nopsy tenga algo? Porque ves que ella siempre tiene sus cosas raras ahí en las pociones. No lo sé, Winky, pero yo no me meto con las cosas de mi amiga Nopsy. Si quieres ir, tú ve, es tu misión. Ven, no, tenemos que ir a dormir, ven, chígame. No, yo no voy a ir, me voy a meter en problemas con Nopsy. Así que yo me voy a hacer de la vista gorda, no te voy a acusar. Pero según tengo entendido, la poción del lobo se encuentra por ahí. Es la que tiene una huella de lobo. ¿No me vas a acompañar, amigo? No, ve tú, Winky. Aquí te espero, que no te vean, ¿ok? Es tu misión, te lo ordena tu amo, señor Bebenum. ¡Córrele! No me quiso acompañar, Bebenum, amigos. Esto no era parte del trato. Bueno, no me tiene que ver Nani y Petuchín, véanlos ahí. Con esas gallinas fastidiosas. Ya me tienen alto, ¿eh? A ver, no recuerdo por dónde se hubiera a la casa de Nopsy, pero me dijo, a ver... Me dijo que tenemos que ir por una poción con huella de lobo. Pero mírenlos ahí, viendo sus gallinas. Esas gallinas, pronto me las voy a comer. Pero no me tienen que ver. ¿Me viste, Petuchín? Ya pusieron un huevito y mira, ya son dos pollitos, Petuchín. ¡Me voy a comer esos huevitos estrellados! No, Petuchín, lo más grande y más precioso y más hermoso que tengo son mis gallinas. Si les pasa algo, yo me voy a morir. Ay, 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 pobre Nani, pero es que sus gallinas no nos dejan dormir. Yo creo que voy a entrar por el baño. Buena idea, voy a romperles por aquí. Luego les repongo su vidrio. Ah, este es un baño. Nunca había entrado al baño de noche de Nani. A ver, por aquí que no me vean. Siguen allá afuera, ¿verdad? Ah, a ver, vamos acá. Tengo que buscar por aquí. Nani, tengo sed. Tráeme una coquita. Ya voy, también ya se me terminaron las semillitas. Les voy a traer las semillitas. Ay, 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 ahí viene Nani. Me voy a esconder. Ay, ay, casi me ve Nani. Ay, ay, tengo miedo. Lo bueno que me camuflajeé en la maceta. Ahora esto. Ay, le voy a llevar también esto a mis pollitos. Qué rico, qué rico. Ay, 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 ya se ve. Ay, ay, soy un detective en secreto, amigos. Pero no cerró la puerta, voy a cerrarla. A ver si no se da cuenta. No, no se dieron cuenta. A ver, aquí está el laboratorio loco de Nutsi. Pero no entiendo nada. Hay pasiones de todos los colores. Azul, naranja, verde, a morada. Pero ¿cuál será? A ver, una con huella de lobito. Huella de lobito. No, esto no. Esto tiene huella de gallina. A ver, en el cofre. Oh, este se parece a una huella de lobo. Ha de ser esta. Pero tengo que salir rápido de aquí. Antes de que me capturen o me descubran. Ya no podía hablar, amigos, de los nervios. Ok, no me han visto. Ahí siguen con sus gallinas feas. Corre, Winky. Voy a entrar por mi puerta secreta. No, la verdad no tengo una puerta secreta. Voy a entrar por aquí. Bebe no. Bebe no. No. Está aquí paradito, bebe no. Bebe no. Ya regresé. Ay, espera. Este se me estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo. ¿La pocha? Eh, misión cumplida. Tengo la poción con el que parece de lobo. ¿En serio? ¿En serio la conseguiste? No sabía que había una poción de hecho ahí. Ah, pues es la que se parece. Mira, vela. Sí parece de lobo, ¿no? Es verdad. Y tiene la huella y todo. Yo pensé que no le iba a encontrar. No, porque me estabas troleando. Y sí, pues yo pensé que no existía. Por eso no quise ir. Y luego me quedé pensando en cómo voy a conseguir la tierrita de zanahoria. Espero llegar a algún lugar una tierrita que se parezca a una zanahoria. ¿Algún día habrá una...? ¡No, espérate, no! ¡Ay, ay, 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 pica, pica! Tengo comensión en todo el cuerpo. Es que, Wickey, tengo, tengo, tengo ganas de comer gallinas. Creo que sí funcionó. Ahora somos unos lobos, unos wolves. ¡Te convertiste en un lobo ancestral! ¡Oh, es verdad! Es que como soy muy poderocho, abarco toda la galaxia porque soy poderocho. El bebechito más poderocho de todo. ¡Y de Minecraft! ¡Ah, a ver, yo soy un lobo blanco! Es que creo que contigo, tú todavía no llegas a este nivel de majestuosidad. Es que soy todavía un poco no, ¿verdad? Sí, pero no te preocupes. Un día te enseñaré a ser poderocho. ¡Ay, qué te pasa, qué te pasa! ¡No, no, no! ¡Está en el trabajo! ¡Ale, ya la reglé! ¡No, no! ¿Ya estás bien? ¿Qué te pasa? Son los efectos secundarios. No, es que estoy pensando ahora en cómo conseguir la tierrita de la galaxia. ¡Pienso en el plan! ¡Tenemos que despedirnos de esas gallinas! Es verdad, por eso es que nos convertimos en lobos. ¡No, no tiembla cuando pienso, amigos! Se le quema el cerebro. A ver, vamos. Yo uso mucho mi meque. Bueno, ven. Sígueme, compañero lobo. Tenemos que... Tenemos que crear un plan para que ya se vayan de ahí. Pechachín, ya son demasiadas gallinas. Tenemos que ir por más madera. ¡Ya no caben! ¡Aguien, señor, el balde con agüita! Es que ya se están saliendo mis gallinitas. Pechachín, corre. Ya no caben. Vamos, por madera. Clotilde, me senté a cuidar a tus hermanas. ¡Corre, Pechachín, ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Se fueron! ¡Es nuestro momento de acabar con esas gallinas malosas! ¿Tú crees que deberíamos de hacerlo, Capitán? ¡Me las quiero comer! Pues es que tengo sed de gallinas. Ok, ya está bien. Todo es bajo consecuencia tuya, Capitán. ¡Ataca! ¡Ataca a esa gallina que está allá afuera! ¡Se le salió una! ¡Es verdad! ¡Me la voy a atacar! ¡Atácala, Bebenú! ¡Cábetela! ¡Qué delicia! ¡Está bien, Bebenú! ¡Por todo tiemblas, amigo! ¡Ay, creo que ahí viene Nani, Pechuchín! ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete, súbete arriba de su cancha! ¡Ven por aquí, por aquí! ¡Antes de que nos vean! ¡No se ponen! ¡No se ponen! ¡Corre, corre, por ahí, vio! ¡Por atrás, por atrás! ¡Córrele, córrele! ¡Por allá los investimos, Capitán! ¡Es verdad! ¡Espera, espera! ¡Me dieron ganas de hacerle! ¡Ahhh! 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 Es que creo que... Soy un perro que tienes... ¡Oh! ¡Ya sé lo que tengo! Tal vez soy un perro epelíptico... ¡Ahhh! 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 ¡Tienes pulgas! ¡No! ¡No! ¡Se comieron unas gallinas! ¡No, ni faltan gallinas! Pero sí, no, pero que sí faltan gallinas Yo tenía como 300 Ya nomás quedan como 200 Pero si solo nos comimos una Es verdad, están exagerando Pero vamos a tocar Ese es el último plan Ok, por arriba, ven, 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 capitán A ver, te sigo Vamos a emboscarlos A ver, espérate, espérate Es que es muy difícil jugar Minecraft mientras eres un lobo A ver, vamos, vamos Listo, construyó el camino ¡Sí salen las gallinas, chiquiquín! Vamos, vamos, vamos Grito de la bóvaro ¡Son demasiadas! ¡Ay, meñuchín! ¡No las han visto! ¡Cómete todas las gallinas! ¡Ay, chiquiquín! ¿Qué le pasa a las gallinas? ¡Cómete las, cómete las, capitán! ¡Hasta las más chiquiquillas! ¡Todas! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Esta será nuestra, nuestra cena de ellos losbos! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ayudame, los losbos! ¡Hola, hola! ¡Hola,karlas! ¡Hola, chiquitallis! ¡Estoy allí! ¡Mira, mira! Creo que esto es Clotilde. Hay que comer todo el... ¡Aplicatez! ¡Cómetela, cómetela! ¡Esto es Clotilde! ¡No! ¡Mmm, comete! ¡Cóngete! ¡Córrele! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Nada está correteando! ¡Córrele! ¡Retírala! ¡Retírala! ¡Qué maldita la táxica! ¡Huye, huye! ¡Retírala! ¡Cinco mil! ¡Horale! ¡Nos quieren hacer sombreros de lobo! ¡Se convirtieron en cazadores de lobos! ¡No fue así! ¡No, no, no! ¡Córrele, no! ¡No! ¡No debemos de comernos las gallinas de Nani! ¡Aquí está Nani! ¡Ven! ¡No! ¡Tienes de ver una pistola! ¿Cuántos pollos tienes, capitán? Yo tengo 15. Eso significa que me comí 15 gallinas. ¡Ya tengo dos! ¡Nada más me comí dos! ¡No, córrele! ¡Nos están disparando! ¡Ajá! ¡Tengo más hambre! ¡No, corre! ¡No! ¡No! ¡Ay, mataré! ¡No! ¡Ven! 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 ¡Córrele! ¡No estás abajo! ¡Mis cañones! ¡No! 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 Gracias.